hola nuevamente a este vídeo de pasión a la parrilla muchas gracias de nuevo por estar con nosotros estamos muy contentos que nos visiten vamos a ver en este vídeo unas recomendaciones sobre esta pieza tomahawk para llevarla a la parrilla que pueden ser recomendaciones para esta y para varias piezas que pueden ser de espesores gruesos una y media dos dos y media pulgadas que vamos a llevar a la parrilla lo primero que vamos a hacer es vamos a utilizar sal y pimienta vamos a colocar pimienta por encima y por la parte de abajo de esta pieza hay gente que no le gusta la pimienta o gente que es mucho más gustosa de ese sabor coloquen un poco más la pimienta es muy al gusto yo sí lo que recomendaría es agreguemos sal de ambos lados yo estoy utilizando sal de grano sal de mar le damos la vuelta para poderlo salar muy bien y esto ya está listo para llevar a la parrilla una de las recomendaciones o tips no pique en la carne no utilicen tenedores o algunos objetos con punta para tomar la carne y llevarla a la parrilla o inclusive para darle la vuelta si hacemos agujeros a la carne lo que vamos a hacer es que vamos a crearle puntos de fuga para que toda la humedad y el sabor del líquido de los jugos de la carne salgan por esos agujeros que hicimos entonces no pique en la carne vamos a llevarla a la parrilla hacemos un proceso de sellado tenemos ahí algunos vídeos también en nuestro canal de algunas recomendaciones o tips del proceso de sellado y también cuando recomendamos y cuando no recomendamos utilizar algunos aceites o mantequillas adicionales dependiendo de las características de la carne aquí vamos a sellar el tomahawk rápidamente por los dos lados lo hacemos a un lado para llevarlo 15 minutos a fuego medio y finalmente lo dejamos reposar 10 minutos afuera de la parrilla antes de ponerlo en la presentación aquí lo emplatamos y agregué como como un adicional un chilito poblano relleno de queso y elote amarillo que también pusimos allá a cocinar en la parrilla muchas gracias por ver este vídeo si les gustó nuestro vídeo suscríbanse a nuestro canal y los invito a ver el resto de los vídeos que tenemos por allí muchísimas gracias